Bueno, tenemos el segundo gorrión para senderos del sur, su nombre es José Antonio, viene desde Fuentes de León, se va a bautizar en la Plata de la Flecha, en el Rompido en Huelva, y se va a poner el nombre, el abuelo, el abuelo. Gracias por ver el video.